Si a mí me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir, para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Ahí se voy a apoyar. Claro, sólo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadanos, si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento, al que gane la encuesta.